Me gusta usted Me gusta usted Por su cara inocente, por su test ardiente Me gusta usted Me gusta usted Olvídese señora, que no le importe lo que diga la gente Verá que en mi cama sus cuarenta y tantos se los hago veinte Me gusta usted Ayer señora le llevé una rosa como un buen detalle Pero estremecí al agitar su aliento y al sentir su talle Me gusta usted Sobran las palabras, yo le entiendo que de ser callada No hace falta que diga, se le nota descasada No es la primera señora linda que está enamorada No es la primera señora linda que está enamorada No es la primera señora, que no le importe lo que diga la gente Verá que en mi cama sus cuarenta y tantos se los hago veinte No es la primera señora, que no le importe lo que diga la gente No hace falta que diga, se le nota descasada No es la primera señora linda, que está enamorada No es la primera señora, que está enamorada Gracias por ver el video.